Tal y como nos habían anunciado desde hace algunos días durante el Devstream 177, hoy primero de febrero nos han llegado los días estelares, así que toca aprovechar para hacernos de todo aquello que nos falta, ya que no deben olvidar que esto es por tiempo limitado. Si no saben de lo que les hablo, a continuación lo revisaremos a detalle. Dicho esto, ¡comenzamos! A como ya les he dicho en la intro del video, hoy nos ha llegado el evento de los días estelares, algo que más que un evento, pues hay que decir que se reduce a una nueva tienda que está disponible en fortuna, específicamente donde tíker, eso sí, esto es por tiempo limitado, ya que se irá del juego el próximo 15 de febrero. Los objetos que podremos encontrar son variados, Tenemos el efímero de alas de Eros, que son las famosas alas de ángel que seguramente ya hemos visto en nuestras partidas. Tenemos una paleta de colores, decoraciones, gestos, glifos, armas, en este caso la Snipertron y la Igni Fantasma, diseños para armas e incluso una Ciandana. Todo esto lo podremos comprar con bonos de deuda, que es la moneda oficial del evento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que serán 5 los tipos de bonos que necesitaremos en dependencia del artículo que queramos adquirir. Aquí estamos hablando de bonos de deuda de entrenamiento, bonos de deuda familiar, bonos de deuda médica, bonos de deuda de refugio y bonos de deuda de adelantos. Si quieren comprarse todos los artículos al menos una vez, van a necesitar poseer un poco más de 300 bonos de deudas entre todos los tipos que les he mencionado. Con los días estelares también se han activado algunos objetos en la tienda del juego que podremos adquirir, ya sea en forma de paquete o de manera individual. En este caso tenemos los paquetes de glifos Dawnwing 1 y 2 a un precio de 80 y 60 platinos respectivamente. Asimismo, si no tienen para comprar los paquetes, pueden comprar cada glifo de forma individual. Y por último, también tenemos una decoración denominada Ornamento Oro de Eros, la cual se puede adquirir por 50 mil créditos. Y todo esto hay que decir que se va igualmente el próximo 15 de febrero. Si tienen dudas con respecto a cómo conseguir los bonos de deuda, pues básicamente tenemos tres formas de farmearlos. La primera sería como recompensa en los contratos de fortuna que realizaremos en los valles del Orbe. La segunda comprándoselos directamente a ticker. Y la tercera haciendo misiones de robo a ganancias. Existe también una cuarta forma que ahora mismo está disponible, que son obviamente los Twitch Drops de esta semana. Así que si les interesa, aprovechen de ver los directos de Warframe en los canales oficiales del juego por la plataforma morada. No se olviden que todos los días también yo estoy en directo por Twitch, así que los espero por allá. Les deseo un excelente día, cuídense mucho y como siempre... ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!